Acá viene el centro de Cándido, sacan hacia el medio, gol, 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 gol del torero. Y Nacional en estos últimos minutos fue un huracán vestido de blanco sobre el área del equipo deportivo Maldonado. Primero una atajada espectacular del guardameta Reyes ante un cabezazo en hoguera. Se cede un córner más. Viene el córner de la izquierda, un rebote, un remate que hay del futbolista número 5, Jonathan Rodríguez y al borde del área. En palomita tirándose allá adelante Juan Ignacio Ramírez la toca con su cabeza y va bien esquinada contra el caño izquierdo del guardameta Reyes que no pudo llegar. Nacional y los últimos segundos de recupero para marcar un gol. Si me pedís, para mí ya estaba pasado la hora cuando descrita el gol de los dos que habían dado. Iban 2 y 50 segundos. Esta película ya la vi. Llega y llega Deportivo Maldonado cuando es Arroyo. Llega el equipo grande y le anota. Gana Nacional, Monacero. Corner ejecutado desde la izquierda por el número 6 de Nacional Camilo Candio hacia el segundo palo. Un rebote que le queda al número 5 a Jonathan Rodríguez que de volea, para mí, busca el arco. Pero antes estaba Juan Ignacio Ramírez con una palomita para vencer a Guillermo Reyes y poner, en mi opinión, de manera injusta, el 1 a 0 de Nacional ante Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central. No con creces. El partido 0 y se gana Nacional 1 a 0 en 10 del segundo tiempo. Y viene saliendo para el equipo tricolor Lozano. Lozano para Ramírez. Ramírez para Pereiro. Pereiro que va, llegó al fondo, va a enganchar, va a driblear. Metió el centro. ¡Palo! ¡Al Martínez! ¡Gol! De Nacional Federico Martínez entre el palo, el arquero, un rebote. A los 10, a los 10, a los 10, Federico Martínez comienza a abrochar el partido en el parque. Nacional 2, Deportivo Maldonado 0, Federico Martínez en 10. Una muy linda jugada de Nacional, tejida de la derecha. Muy bien Lozano, que hace un pase, descarga hacia adelante para Didi Zavala. Este de espaldas al arco como conteniendo ojos en la nútrica, con una visión periférica muy buena, la juega a la derecha para Gastón Pereiro. Gastón Pereiro domina la pelota, temporiza ante la marca de Romero. Mete el pase centro, hacia el centro del área chica y quien llegaba, Federico Martínez. Que con una palomita hacia adelante, mete un cabezazo muy bueno, con pique hacia abajo. La pelota pica, da en el vertical izquierdo del guardameta Reyes y cuando vuelve, como inmanetizada la pelota, vuelve nuevamente hacia la cabeza de Federico Martínez. Que rápidamente, con muy buena respuesta física, se rehace y vuelve a meter otro cabezazo más prácticamente que el suelo también en palomita. Para así mandarla al fondo del arco. Gana Nacional 2 a 0 y bueno, de a poco la cortina de este partido se entra a desarrollar para cerrarla en favor del cuadro grande. Zavala que la abre muy bien para Pereiro, el número 20 de Nacional que engancha hacia su pierna izquierda con un centro fenomenal. Lo ve entrar a Federico Martínez que en primera instancia de palomita, la pelota termina pegando en el vertical izquierdo el rebote de para otra vez en su cabeza. Para otra vez de palomita insólitamente poner el 2 a 0 para Nacional ante Deportivo Maldonado. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88.1. La pelota que la tiene el Deportivo Maldonado y el Deportivo Maldonado y el Deportivo Maldonado. Ay, si la pierde ahí, la perdió Zavala, el colo, el colo, el colo, el colo. Está el tercero, está el tercero. Gol, 3A. Gol, 3A. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Alfonso, 3A. Le dejaron un regalito a Zavala, le dijo Dini. Bueno, vaya, corra, toma y hacelo. Voló Alfonso 3A y a la salida del arquero Reyes marca el tercero. Se abrocha el partido en el parque Nacional 3-3-3-3. 3A. Deportivo 0. Y pelota que recupera Nacional, prácticamente un Deportivo que estaba estirado hacia adelante. La perdió de manera infantil el futbolista Ferreira. Bien ahí el colo, Juan Ignacio Ramírez, para recuperar la pelota. Lo puso un paso hacia adelante. Zavala, que tiene una visión periférica espectacular del campo de juego, juega una pelota abierta para el medio, donde claramente está a la velocidad de 3A, que desequilibra. Corta el campo hacia adelante, se le tira a la futbolista Deportivo para ver si puede encerrar el número 8 Deportivo Maldonado para saber si podía Queiroz desequilibrarlo. Sin embargo, la potencia, la fuerza de pierna de 3A salió expreso hacia adelante y cuando le salió el guardameta Deportivo Maldonado, claramente para cerrar Reyes, sacó un derechazo suflime que fue de abajo hacia arriba a morir adentro del arco del equipo Deportivo Maldonado. Nacional 3-0. Nacional y 3 puntos que se van a quedar de manera muy importante en este campeonato intermedio. El Colo Ramírez la recuperó en la mitad de la cancha, la jugó para Zavala, que muy bien lo puso a correr al número 19, Alfonso Treza, imparable a campo abierto, no lo pudo parar en ningún momento Robert Herrera y ante la chique de Guillermo Reyes, termina definiendo con su borde interno una especie de pinchada la que hizo Alfonso Treza para poner este 3-0 parcial para Nacional ante Deportivo Maldonado. No escuché fútbol, disfrútenlo, 88.1. Para que se viene el equipo Nacional, tocaron al medio, lo tiene Damián. ¡Gol! 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 Pero la recuperación de pelota ante Hernán Toledo, que la perdió muy apretado en la banda. Después una serie de toques, una diagonal de Federico Martínez después del segundo toque que había partido a partir de Treza. La pelota viene, la recibe Federico Martínez, hace la diagonal para rematar y mete un taco excepcional que lo deja Damián y allí disputando la pelota con el futbolista Romero y claramente cuando gana esa luz para sacar el remate, el futbolista Damián y una pelota peleada, trabada, le mete el derechazo y ante la salida del guardameta de Reyes que se le va por abajo. Cuarto gol de Nacional y claramente es goleada ante un equipo de Deportivo Maldonado que su mejor cara la exhibió en el primer tiempo. Después del gol y con el segundo gol se desflecó Deportivo y se expuso al cachetazo Nacional que claramente le saca cuatro goles de ventaja. Termina el partido el equipo tricolor floreándose en el Gran Parque Central. Un cuarto gol que proviene de una presión alta de Nacional, si no me equivoco, Leandro Lozano que luego se la da a Alfonso Treza, que lo ve muy bien tirar la diagonal a Federico Martínez que con un taco excepcional se la da a Bruno Damián y la pelota queda enredada entre tantos rebotes. Entonces consigue rematar con su pierna derecha, pasa en el único hueco en el que podía pasar y con la suerte que acompañan a los goleadores pone el cuarto para Nacional ante Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88.1.